La vitalidad del objeto social de la empresa de productos lácteos de Bayamo la logra un consagrado colectivo de trabajadores que sortean las insuficiencias ocasionadas por la crisis económica mundial y buscan alternativas para garantizar un producto de alta demanda popular. Hemos buscado alternativas para darle continuidad a nuestras producciones gracias también a un convenio que tenemos con una MIPIME en aras de obtener otras variedades del surtido nuestro también hacemos un sorbete de mango y debido a también a los fines de semana nos trazamos la estrategia de hacer mezclabases para buscar sabores y así tener también y garantizar a la población de Grauma nuestro rico y encantado helado. Los nuevos tiempos productivos del actual helado que se vende en la gastronomía bayamesa son incomparables con las tradicionales bolas codiciadas por los cubanos y eso tiene que ver con las materias primas escasas y de menor calidad con las cuales se trabaja. El empeño del colectivo es mantener el servicio con sus valores nutricionales y ofrecerlo de forma digna. Logramos que la planta se mantenga en funcionamiento con el día a día trabajando en énfasis en todas las roturas que se vayan cogiendo día a día vamos cogiendo aquí en la planta helado vamos arreglando los problemas que vayan saliendo vamos cogiendo en el momento y así podemos lograr aumentar las producciones tenemos muchos innovadores aquí en la planta hemos hecho varios trabajos que se han expuesto y lo estamos utilizando ahora mismo en la planta es muy necesario aquí para nosotros gracias al desempeño de esos trabajadores y sus innovaciones nosotros podemos estar prestando servicio ahora mismo a la población que es el objetivo de nosotros y aumentando las producciones con los trabajos de ellos. La empresa Láctea entrega sus productos elaborados en estrecho vínculo con la empresa eléctrica para garantizar la mayor congelación de las elaboraciones y cumplir los encargos estatales. Elena Lienz, en directo. Continuar. Los trabajos. El pumps de acondón 11. Del